Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy WolfarionBlizzNatics y estamos aquí en Star de Wildly, en la granja Área 51 Hola Emily, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás querida? ¿Todo bien? ¿Sí? Me alegro Vamos a ver qué día hace hoy, porque ya sabéis que tenemos cosas que hacer, no lo voy a repetir en cada vídeo Podéis ver el anterior, si no lo sabéis Los espíritus están muy felices hoy, tenemos un... ¡Bien! Tenemos una misión Harán todo lo que puedan para inundar a todos de buena fortuna O sea que, vamos con velocidad Ah, bueno, con velocidad, hasta las 10 no podemos ir Vamos con... Ya le queda muy poquito a esto Muy poquito para recogerlo todo Nos queda, entonces, que a las 10 tenemos que estar en el autobús Para podernos ir a la cueva, calavera Y hacer una run bestia Tenemos solo 90 de bombas Espero que sea suficiente Vamos a poner... Esto se queda aquí, necesitaremos más, bastante más Para poder hacer los 25, 24 cristalarios Ahora falta bastante más lingotes de estos Vamos a dejar aquí el hacha En el anterior episodio movimos la cabaña de los junimos Y eso ha sido algo bastante guay Porque así aprovechamos esa cabaña y no la tiramos Ni, no sé Siento que aquí abajo no estaba sirviendo para nada Porque hemos quitado todas las granjas que habían aquí Y lo que hemos hecho es poner aquí a la izquierda Todo lleno de fruta milenaria Para optimizar el espacio y que estos señores trabajen Hoy que está lloviendo, pues no sé si lo van a arreglar Porque es que, macho Lo que precisamente pongo las cabañas Que han costado una pasta, por cierto Pongo las cabañas para que trabajen y me recojan las cosas Pero no las recogen todas Entonces, no sé si es que tienen un límite diario de recogida ¿O qué? ¿Sabes? No tengo ni idea Vamos a soltar aquí cosas Con que a las 10 estemos Madre, mira, lo que tenemos aquí para coger Con que a las 10 estemos En el autobús, perfecto Hoy tiene que ser el día De la cueva del desierto A ver si somos capaces de llegar Más abajo del nivel 90 A ver si llegamos al fondo O como mínimo que lleguemos a un nivel Donde nos den una nueva misión del señor Ki Que es lo que estamos buscando Aunque creo que lo que nos pidió la última vez Fue llegar al fondo Que descubriéramos qué es lo que había en el fondo De momento no sabemos nada Vale Esto está hecho Esto también Ya que estamos aquí Pues coge eso La había recogida Bueno Tranquilamente Vamos a estar a las 10 En el autobús Porque con todo lo que tenemos aquí Espero que no se nos pase la hora Es lo único Buenísimo recoger todo esto Porque por si acaso No tenía claro Si vamos a tener todo el vino Para poder Volver a envejecer En la bodega Vamos Lo vamos a tener Todo Todo Todísimo Buena Buena 9 y 10 Vamos Yo creo que vamos Súper bien de tiempos Vamos súper bien de tiempos Yo creo que voy a hacer una cosa Es que no me fío tú De que Mira son un montón de bombas Oh Pilas Y yo voy y las recojo ya ¿Sabes? Porque estoy atontado Mira déjalas aquí Y ya las cogeremos Uh pues podemos hacer más iridio Vale lo que quería hacer es Deja el vino Deja el vino Es que tenemos que ir ya Tenemos que aprovechar y ir ya Vamos 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 Rapidez Contra el reloj Tómalo 243 de fruta milenaria De vino de fruta milenaria Para envejecer Cuando envejezamos eso Con eso sí que vamos Con esa ¿Cómo se diría? Con esa ñata Vamos a ganar lo más grande Mira Pam Pam Espérame 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 Que voy a hacer una cosa Urgente Que es ir rápidamente a vela el enano Y vamos a comprarle Pues yo que sé 50 o 60 bombas Sí 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 enano Amigo mío Yo te escucho Pero tú ¿Qué haces? Se me acaba de ir la olla Ala vámonos 90 Venga Que me he gastado 100 mil 100 mil Hasta luego No hay problema Que nos vamos Nos vamos a una misión Vamos Nuestra misión La misión de la vida Esa junto a la de los churumbeles Pero bueno Te iba a decir Esto depende más que Más de nosotros No Es RNG Todo Necesitamos que haya mucha suerte ese día Bueno Todo no Tenemos una parte de control Pero necesitamos que haya mucho RNG ese día Quiere decir que haya mucha suerte ese día Por los dioses O los espíritus Como quieras llamarlo Sí Le dicen los espíritus Tenemos un par de comidas de suerte De más uno Vamos a tener que hacer lo de Robin Que es llevarle quesos Para que Hacernos amigos Más amigos de ella Y nos acabe Dando la receta De la sopa de calabaza Y con eso tengamos Podamos hacer comida de De más dos ¿Sabes? Eh, por favor Comida de más dos de suerte Toma, que ya hay una Que ya hay una bajada, tío Uuuuup Adiós Vámonos Perfecto Seis pisos Vámonos Vámonos Escalera Vámonos Directos Va, adiós Buah, tío Estos niveles de espiral Es lo peor Que te puedes encontrar Es lo que nos va a hacer Ir más lento Bueno, como es un día De súper buena suerte Pero cómete esto, tú Cómete esto Venga, que van a hacer Todo lo posible Por darnos toda la suerte Del mundo Entonces hoy sí supone Que tenemos que tener Muchísima suerte Vamos a poner aquí Una bomba ya Pues eso Que vamos a necesitar Las comidas esas De más dos de suerte Vámonos Aquí hay una escalera Pero a ver si encontramos No, nada Pues vámonos Vámonos Digo, a ver si nos encontramos Un agujero ¿Qué es lo que necesitamos? Agujeros ¿Vale? ¿Hemos encontrado algo? Aquí, justo Vámonos Gracias Vamos a necesitar Esta comida ¿Qué hace? Vale, me da un bufo Así que Me echo un montón Pero no me interesa Y esto también Me da otro bufo Lo tenemos mal Y esto me da otro bufo Vamos a perder la suerte Entonces me tendré que tomar Los elixires Cuando no tenga más remedio Vamos a poner esto ¡Ah! No No lo vamos a poner ¡Oh! Que tenemos un agujero Salta Buenísimo Porque así no gastamos bombas Y caemos bastante Toma Perfecto Perfecto Esto No me gusta Porque no hay Tómalo Escalera Vámonos No me gusta Porque no hay piedras Apenas Toma Escalera Vámonos Directamente Es que Venga, fuera Estoy emocionado ¿Vale? Lo siento Perdonadme Estoy así como muy a tope También el café Tiene algo que ver Entonces hay que decirlo Corre, corre, corre Que te lo comes Que te lo comes Me lo comí Adiós Va, pero no seas tan temerario Porque te tienes que tomar esto Me ha rellenado entero ¿Cuánto me ha rellenado esto? 200 de 80 de salud ¿Y cuánto tengo de salud? 155 Y lo tengo rojo ¿Por qué lo tengo rojo? La salud No entiendo por qué está roja la salud ¿Me la han bajado? ¿Por algún motivo? ¡Oh! ¡No! Es que ¿Veis lo que quita? Quita un montón Ven aquí ¡Hombre ya! Escalera, vámonos Perfecto Salta Nivel 26 Caemos al 29 Buenísima ¡Un cofre! ¿Qué me das? Tónico energético ¿Y eso qué me hace? ¡Energia y salud! Buenísima 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 Nos va a venir Estupendo No, no Yo quiero bajar Iba a coger cosas Manías de farmear ¿Vale? Pero no, no, no Ahora mismo Vale Ahora mismo No queremos farmear Queremos bajar Súper rápido Bomba Bomba Aquí Bomba aquí Vale No hay agujero Así que nos vamos por aquí Bomba aquí No sé si me va a dar Si me ha dado ¡Agujero! Vámonos Venga Siete pisos ¿Y qué hora tenemos? 14-20 Es que es Contra reloj esto Macho Oh Es que me dio, tío Me giré Pero me dio Me giré Yo creo que le di a tiempo Pues Tómate Esto mismo Claro No vas No vas a morir Compañero Nivel 38 A las 14-30 Vamos bastante bien Venga Aquí No Es que De verdad Yo ya no sé Si han quitado el sonido Queriendo Bien, bien Comida de la suerte Solo nos da un más uno Pero nos cuenta Oye ¿Sabes qué? Esto aquí ¡No! ¿Otro? ¿Otro? ¿En serio? Pero muérete, hombre Del golpe Adiós Vámonos Esto aquí Venga Nivel 41 Vámonos Coge un poquito de cosas Porque me da pena Dejarlas, ¿sabes? Pero en verdad No tenía que coger nada Me dio ¡Uuuu! Eso, eso, eso Salta Cuatro pisos Me vale Tómate otro de estos Porque estamos En la B Estamos en la B Vámonos Aquí Pon esto Aquí Y huye Rápidamente Pongo otro aquí Agujero Adiós Tres pisos Venga Estamos bajando poquitos Pues que recuerdo que bajamos En una de los De los del otro día Bajamos 19 pisos En uno de los agujeros De la última run Y fue como muy bestia Tuvimos una racha Al principio Que era animal Tenemos escalera Pero Tendremos agujero No Y nos vamos Vale Bomba Bomba Escalera Y nada más Buenísima Salta Cuatro pisos Esquilla prismática Ok Me parece Ok Pero nada más que ok Vámonos Vale Bichos Vamos a intentar Hacerlos rápido Este se va a mover Porque yo lo digo Ya verás Venir todos Gua 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 Creo que me he pasado Tres pueblos No te mueras eh Por favor Por favor No Si 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 Tómatelo Uff Madre mía Que me veía En la tumba Otra vez eh Por favor A punto A punto A punto Tienes que ir más tranquilo Es que este nivel Es chungo eh Con tantos bichos De esos Nada más Tenemos que matarlos A todos Si no No vamos a conseguir Que salgan Las escaleras O lo que quiera que salga Y este es de los niveles Más pesados Porque tenemos que matarlos A todos No tenemos más remedio Así que Vamos Vámonos Vale Si hemos aguantado esto Venga Vamos a poner otra aquí Escaleras A ver si encontramos Un agujero No Pues vámonos No En serio Muérete Uye Aquí Aquí Una bombita Aquí otra bombita Agujero Adiós Saltamos Buena Seis pisos Seis pisos Estamos en 65 Todavía estamos Lejos Del otro día Eh Tómate No tenemos tónicos Ya Uff Pues tómate un elixir No me la quiero jugar Nivel 65 todavía Y lo difícil fue En el 90 Eh Llegar allí Fue tela Cuesta matarlos Eh Vale Vale Pon esto aquí Nada de momento No A este lo mato por pesado Eh Las 19 Uff Lo tenemos mal O encontramos algún agujero Que nos deje caer Muchos niveles O lo tenemos Regularcillo Estoy probando Porque a lo mejor Matándolos Nos va a dar No Las escaleras Es que no hay muchas piedras aquí Míralo Vámonos Esto como es de grande Me puedo escapar por aquí Vale Si un poco Más o menos Ponlo Aquí arriba Curre 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 Ah Estaba aquí la escalera Pero Un agujero No Que va Para que un agujero Vale Esto aquí Esto aquí Ok Adiós Murciélago Buena Adiós Por favor Quiero agujeros Son las 20 ya Las 20 20 Tenemos muy poco tiempo Vale Tengo que huir por aquí Escaleras Vámonos 70 71 Vamos El otro día ahí Fuimos muchísimo mejor Hasta que Caímos ¿Qué le vamos a hacer? Vale Esto Aquí No quiero morir Agujero 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 ¿Cuántos niveles? 7 pisos Bueno Bueno Se acepta Es regular Pero se acepta Bien Escaleras Porque es algo ¿Eh? Ya sabéis No es que sea lo mejor Nada por aquí Esto Esto rompelo Corre Huye 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 Estos cuestan En morir Bastante más Que los dragones ¿Eh? Y no es que sean Huye 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 Vale Aquí nada ¿Eh? Esto ya se pone difícil Son casi las 10 Y a las 12 Tendríamos que estar saliendo de aquí Tenemos que bajar Más de 10 niveles Lo veo Lo veo mal Lo veo mal La verdad Tenemos que tener Una suerte exagerada De que nos salga Algún Agujero Vale Esto Vamos a petar Esto aquí Vamos a petar Esto aquí Y vamos a petar Esto aquí Y el primer sitio Donde salga Por aquí No Por aquí Tampoco Pero bueno Aquí a lo mejor Tampoco Pero esto ¿Qué es? Ah La suerte La hemos perdido No me he dado cuenta Habíamos perdido El bufo de la suerte Y se nota un montón Aunque es un día de suerte Vale Ahora es un sitio De bichos O sea No me digas Que es que a lo mejor Pero ¿Cuántos van a venir? Pero bueno Slime Pesado Vale ¿Cuántos van a venir? Dejarme En paz Pesados Tío Quiero irme Ven aquí Ven Pero hombre Mátalo Buah Es la hora de irnos Hemos llegado al nivel 82 Y esto Es difícil Sin ayuda Mira la escalera Había aparecido Ahora Pero Ya No Lo que faltaba Pira 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 Pírate Y Por la hora que es Nos tenemos que ir Es que ya no vamos a bajar No vamos a bajar más A no ser que esté aquí Que va Pues nos tenemos que ir Porque si no nos desmayaremos seguro Así que bueno Hemos hecho otra run Hemos llegado a nivel 84 Puede ser Casi llegamos al 90 otra vez La mejor clarísimamente fue la otra vez Es muy difícil Necesitamos Más comida de suerte La otra vez fuimos con comida de suerte Más 3 Y se notó Se notó Se notó Pero sigue siendo una aleatoriedad Es decir Hay una probabilidad En cada roca Y en función de la suerte De que aparezca un agujero O una escalera Y lo que necesitamos son Agujeros Si no hay agujeros Lo tenemos Mal Así que bueno Solo nos queda el consuelo De a ver si esta noche Nos dice Emili El churubel El churubel A ver A ver ¿Nos dices algo Emili? No nos dicen nada Pues muchas gracias Por haber estado aquí Por apoyar los vídeos Por esos likes Y esos comentarios Que siempre ayudan Y seguimos Para Bingo En el siguiente Chao